Es la hora de gozar, la hora del sabor, la hora al ritmo de Tropicana, Tropicana Estéreo Tropicana Estéreo Colombia Tropicana Tropicana Estéreo Tropicana Estéreo presenta el himno nacional de la República de Colombia A partir de este momento, las masas se mueven Se mezclan El equipo de DJs Está preparado para subirle Todo el volumen Tropicana Roberto Roena, Adalberto Santiago, Ismael Miranda, Papo Luca, Bobby Valentín Las estrellas de Faña, 17 de julio Estadio El Campín Tu boleta, 593-63-00 Invita Tropicana, la emisora de los mejores conciertos 102.9 102.9 102.9 102.9 Te mueve Propicaña te mueve Te mueve Voy a presentar al mejor grupo de reggaetón del mundo En los platos Desde la isla del encanto, Puerto Rico Haciendo lo que él sabe hacer ¡Cuándo en mi privota! Ustedes no van a vivir en vivo O esta canción, por ejemplo No se lo pueden perder Es lo único que les digo Está muy barato Treinta y cincuenta mil pesitos Estaba bailando En vivo todos estos artistas Con Tropicana Estéreo Espectacular Treinta y cincuenta mil pesos Que pueden solicitarlos a Ticket Express 609-1111 609-1111 La línea de Ticket Express También pueden solicitar sus boletas Para asistir este sábado Nuestro consuelto aniversario de Tropicana Y vamos con más dedicaciones de los... La número uno en Colombia Te pone bien Tropicana Te pone feliz Te pone a bailar Te pone bien Tropicana Tropicana Te pone bien Tropicana Tropicana Oye papi, recojan los chocos Que esta es Tropicana Sube el voluminato Tropicana, dime una como esta Puede montarla, yo se que Tu tambien quieres escucharla Así que dale y vamos a formarla Sube el voluminato Tropicana, dime una como esta Puede montarla, yo se que Tu tambien quieres escucharla Así que dale y vamos a formarla Aquí voy yo Estalla, bocina, en la casa de la carne de Kiramina Más me fascina, matando la liga La compa y castiga, con música Vale mucho me lavo en la que va así Ey que tu eres mi pana, esta es Tropicana Oye Sube el voluminato Tropicana Dime una como esta puede montarla Yo se que tu tambien quieres escucharla Así que dale que vamos a formarla Sube el voluminato Tropicana Dime una como esta puede montarla Yo se que tu tambien quieres escucharla Así que dale que vamos a formarla Son, son tus canciones Síguelo en redes sociales Arroba al aire John ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!